Y ahora vamos hasta Somoto, donde la joven bachillera Nazaret Payadares, la mejor alumna de su municipio, alzó la bandera nacional en el acto de promoción como un gesto en demanda de libertad. Franklin Villavicencio nos cuenta la historia. Nazaret, ¿por qué decidiste alzar la bandera con el escudo invertido en el acto de tu graduación? Fue algo que había planeado desde hace semana con mi abuelo, porque en este país quién puede protestar si se ponen tan sensibles por sacar la bandera. Este invertido no esté se pone muy sensible, es decir que supuse que era el momento perfecto para protestar o para manifestarme. Y mi abuelo estuvo de acuerdo y me dijo, sí, yo lo voy a llevar en el saco. Y así fue en el principio y fue a toda carrera que le metimos la bandera porque al final pensé que ya no se iba a poder, porque salí tarde, todo fue a la hora de llegada. Entonces mi abuelo me dice, pasame la bandera y se la escondía en el saco porque yo no me la podía esconder. Y así nos fuimos. Llegamos tarde incluso a la iglesia y fuimos a la misa y ya la gente estaba nerviosa. Incluso recuerdo una señora que dijo y preguntó, ¿quién lleva la bandera? Y ahí me animé porque estaba con miedo. Y después sucedió. ¿Qué sentiste en el momento? Pues me temblaban las piernas. Cuando subí a la grada yo pensé que hasta me iba a caer porque cuando subí me dieron el título, todavía dijeron que me iban a dar la medalla y me pude haber esperado a que me la dieran, pero no. Entonces en eso mi abuelo sacó la bandera y ya no volví a ver a nadie de los nervios y les vendí y la puse a invertir. Igual fue como algo que había planeado desde hace bastante porque ya he hablado con doña Francisca Machado y le dije yo quiero dedicarle mi graduación a su hijo que ya murió, que es Franco Valdivia. Y fue así. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Mis compañeros sabían lo que iba a hacer, ya les había dicho y se emocionaron porque hay varios que sí me apoyan pero tienen miedo. Me dijeron dale Nazaret yo te apoyo y entonces fueron ellos los que gritaron. Pero igual hubo otras personas ahí que me dijeron cosas feas. Según entendí porque ya no los logré escuchar, ya fue cuando me bajé de la grada cuando miré a un señor enojado diciendo cosas. ¿Por qué crees que algunas personas reaccionaron de esa forma? Es lo que les digo y yo no sé por qué se ponen tan sensibles por una bandera. O dicen que falta de respeto, desperdiciaste tu vida profesional, ya no vas a hacer nada con tu vida por algo así. Entonces les pregunto yo por qué no se ponen sensibles con que en los libros de texto vienen todas las imágenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo y no se quejan por algo así. ¿Por qué no se quejan del adoctrinamiento y de las clases que dan en historia ahora? ¿En ese momento recibiste alguna amonestación por parte de las autoridades de la escuela o algún regaño? Solo de la directora que me dijo no debía hacer eso y ya después ya no me dio la medalla. Pero igual no me molesta, fíjense, porque es una escuela nueva la que entré y me he recibido el apoyo de ellos porque me salí de la escuela que estaba antes por problemas que ya había tenido por las mismas razones y ellos fueron muy amables conmigo y me han dado todo el apoyo así que los entiendo si tuvieron miedo. ¿Pasado el acto de graduación, sufriste algún asedio o alguna represalia? Me vine en carrera porque después llegó la policía y sí han habido mensajes de todo tipo que me dicen que me felicitan o que se sienten inspirados y eso a mí me hace feliz. No creí que se iba a ser tan grande, pero igual hay gente que dice cosas feas, que me ha dicho cosas feas, pero es lo de menos, con tal de que no me hagan nada, todo bien. Vos te acabas de bachillerar. ¿Cuál es la percepción que tienen los adolescentes sobre esta crisis política? Muchos están decepcionados y ya no quieren saber nada de esto, pero igual así como hay muchos que ya no quieren saber nada hay otros que sí se sienten motivados y que quieren un cambio como yo. Quizás no hacen cosas como manifestaciones, pero se apoyan y si quieren ver o hacer algo por Nicaragua. Y creo que es la gente a la que se le debe dar una voz. ¿Existe libertad de expresión en las escuelas públicas o más bien se ha impuesto una especie de adoctrinamiento? Es lo que les decía, es adoctrinamiento lo que hay. Sí, por esas razones fue que me salí de la escuela pública donde estabas, porque se ponían tan sensibles con cualquier cosa que yo hiciera que al principio de año me llamaron y me dijeron, usted no tiene que hacer eso en el día de la promoción. Porque ahí tú sacas una bandera, y es lo que hay en adoctrinamiento. Fíjese que cuando participé en el concurso de mejor estudiante, todas las biografías que estudié eran de guerrilleros de la revolución. Los ensayos que se hacían eran sobre la revolución sandinista, Tomá Borges y ese tipo de personas. Y uno se pregunta, ¿y por qué las hacen así? Pues nos ponían a ver videos sobre la revolución sandinista, sobre la alfabetización, y hacíamos ensayos sobre eso, y solo se trataba sobre eso. El concurso, más bien yo pensaba, en realidad es un concurso para admirar al sandinismo. Y fue increíble que yo haya quedado, porque ya sabían quién era. Y todavía de la departamental no pasé, porque me hicieron fraude en los exámenes. ¿Cómo ha impactado en tu vida, y en especial en tu actividad académica, este contexto de represión? Pues ha sido difícil. A varios de mis amigos les han prohibido mi amistad, o que vengan a mi casa, o que yo vaya a sus casas. Incluso no puedo salir sola por el miedo a que me detengan o que me hagan algo. Desde el 18 de abril, el gobierno emprendió una cruzada contra los jóvenes que demandan autonomía universitaria. ¿Cuál es tu expectativa ahora que aspiras a una formación universitaria? ¿Seguirás demandando libertad para las universidades? Eso es lo que se quiere, una autonomía universitaria. Que sí quiero seguir luchando por estas causas, quiero ver un país diferente, y creo que es lo que nos merecemos todos. Es increíble pensar que yo nací en dictadura, y que quiero ese cambio, que quiero ver este país diferente, que quiero que mi hermano, o que los niños que vienen naciendo no crezcan así. Y no crezcan viendo libros donde están las imágenes del presidente de la república, diciéndole tienes que hacer esto y tienes que creer en esto. Así que hay gente que me dijo, ya arruinaste tu vida profesional, pues ahí tú vas a pedir una beca en una universidad pública, pero qué profesionales son los que quieren. ¿Qué planes tenés para el próximo año? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Pues, quiero estudiar Derecho. Igual a mi mamá, aunque ella no quiere, aunque a muchas personas le haya molestado mi decisión, es lo que quiero. Me veo en un futuro como una penalista en este país, y creo que es un país que merece justicia, que las personas merecen una voz, y merecen a gente verdaderamente profesional y de calidad. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Derecho? Mi mamá ha defendido presos políticos, y ya en varias ocasiones he ido a audiencias, y me ha gustado cómo es la movilidad de él. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial, para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Fortaleza Altaza